¿Cómo no, cómo no? ¡Ole! ¡Ay, pero qué bonito vestido, chamaca! De hecho, me vine como a tapar con el pelo. ¡Un ventilador, un ventilador, señores! ¡Está un poco grande el escote! Oye, me escriben muchísimo de que desde que estoy en este programa no mando besos, así que les mando un beso grande. A ver, ¿de nuevo? Quiero decir, tú mando, déjenme. Estamos soplando. Estoy mandando un beso a todos los que nos están viendo y bueno, tenemos que platicar de, por fin, de lo que es la apnea. Más adelante, ya esta, perdón. Más adelante, Erika nos va a decir que es la apnea porque se fue a hacer esta disciplina. Y ya íbamos a platicar de el chicharito que donó una playera a la beneficencia. Ya ven que el chicharito es muy bueno. Sí. Una apnea. Claro, nos responde Kevin, que dice que por el plantel que va a tener, por lo menos van a quedar en los primeros tres lugares. Estoy hablando de la selección mexicana en la Copa América. Ulises Leónel dice que quedan fuera en la primera ronda. Mike Valenzuela dice que la meta de cualquier equipo debe ser ganarlo todo, por lo menos en el segundo lugar. Yo también estoy de acuerdo con eso. ¿Son los únicos tuits que tenemos? Ok, son los que tenemos ahorita. Síganlos escribiendo. Vamos a estar leyendo otros más adelante en arroba Fox para Todos MX.